El Ayuntamiento continúa con las iniciativas de promoción del Programa Integral de Cualificación y Empleo, PICE, a través del cual los jóvenes menores de 30 años adscritos al Programa Operativo de Empleo Joven y de Garantía Juvenil en España se beneficiarán de programas de formación y emprendimiento que les permitan acceder al mercado laboral en las mejores condiciones. Un programa conveniado con la Diputación Provincial de Ciudad Real que se explicará el próximo lunes en dos charlas informativas a desempleados por un lado y empresarios por otro, y que tal y como anunciaba el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, dará respuesta a las necesidades específicas de los jóvenes. Y el lunes habrá una serie de charlas para apoyar, para formar y para informar tanto a los desempleados como a los posibles beneficiarios directos en materia de lo que son los empresarios. Se dan dos charlas distintas y vamos a hacer esa formación de una forma continuada. Empezamos este lunes con la Cámara de Comercio, pero vamos, ya no vamos a dejar el tema porque ya empieza a enlazarse ese programa PICE con lo que es la aplicación del proyecto que firmamos, del convenio que firmamos con la Escuela de Organización Industrial hace unos meses. La charla se desarrollará en el próximo lunes 9 de noviembre a las 11 de la mañana y a la 1 del mediodía en la Casa de Asociaciones y están abiertas a jóvenes desempleados con edades entre los 16 y 30 años así como a los empresarios a los que se les explicarán los beneficios derivados del PICE. Un programa con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año con opción de prórroga hasta diciembre de 2018.